Mmm... La maí Chubo pues Pongame tu trago, mi Bebiendo en esta última copa Ahogando tu recuerdo gota a gota La gente criticando que estoy sola La soledad es confiable y no traiciona Te juro que con ella me casará En fin de cuentas ella no me miente Igual no puedo mirarla a la cara Pero cuando la quiero si se siente Ven, abrázame Que su luz es sentir y que su ausencia Va matando lentamente mi decencia Ven, abrázame Que lo tengo a mi lado y lo intento Pero por mucho que perdure no lo siento Ay, soledad Tú mi compañera Si no me das la espalda Hoy yo brindo tu presencia Me voy acostumbrando poco a poco a tu existir No me está preocupando ya tenerte en mi vivir Si se lo he dado todo hasta dejar de ser yo Y ahí le vale madre lo que sienta el corazón Qué chido me lo hizo Qué chido me lo hizo el sentimiento por el piso No va quedando mucho Soledad Soledad te pido Abrázame Solo sé sentir Que su ausencia Va matando lentamente mi decencia Ven Ven, abrázame Que lo tengo a mi lado y lo intento Pero por mucho que perdure no lo siento, no lo siento, no lo siento Que lo tengo a mi lado y lo siento Que lo tengo a mi lado y lo siento Que lo tengo a mi lado y lo siento Que lo tengo a mi lado y lo siento Que lo tengo a mi lado y lo siento Gracias por ver el video